...derechos humanos. El gobierno británico se ha felicitado por la resolución del caso. Gracias, Carlos. Y vamos a cerrar la página internacional con dos graves sucesos en forma de accidente que han centrado en Norteamérica la atención internacional en las últimas horas. En Canadá, decenas de personas permanecen desaparecidas tras el descarrilamiento y posterior explosión de un tren de mercancías que portaba petróleo. Y en San Francisco, Luis de Benito, el accidente de un Boeing 777 cuando intentaba aterrizar, que se ha saldado con la muerte de dos personas y 182 heridos. Buenas tardes. Buenas tardes. Las autoridades canadienses solo han podido confirmar hasta el momento la muerte...